Welcome to the party rojo, dímelo macho, dímelo ya tu es, como es, un marmón, hey Nos vamos tu y yo, donde se vale el tiempo, solitos los dos, sin arrepentimiento Un pantalón apretado, morro pintado, con esos besitos sabor colacao Esas cinturas me tienen locao, esa de tu, con flow y tumbao Ella me arrebata, me voy a me mata, ella de gitana baila con flow de mulata Ella me tiene loco, me mira y se desata, ella quiere reggaeton, ella no quiere bachata Que dice, A, E, I, O, U, yo quiero una malusa que me diga U, A, E, I, O, U Tu marido bebe rojo y yo bebo blue, ando con una bella cona Y cuando yo me abelento, ella me encabrona, ella tiene un son, usted me detona Y cuando yo bebo y la veo, mi mente no razona Me gusta el to' como le combina la fuerza y el to' La tiene en envidia pero la mato, con esa cara ese cuerpo ese to' 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 Le pregunté a tu gato, aquí no queremos chivato Ya mami te busco en un rato, siempre en anonimato Con mi bicho ya tiene un trato, con toda la esposa está un atraco La ve, bailar con su conjunto de Louis V, mi nena la más chula de Madrid Me dijo que si la quería comer, que sea en Paris Y en el jet le caí, ay, ay, ay Esa gitana cáster tiene cara de Yaudi Y cuando la impacto, no para de gemir, la HRP no me deja dormir Se puso la cypher, cuani en la cadena de su aroki Me hace sentir un poeta lo lechouki Esta noche quiero darte roski Después de jugar con Messi, pa' que quiero un Lewandowski Cuando está on-li, me manda fotos de esas que son pa' on-li Ay, lo verdadera con mi Ella es mi Barbie y se me pone por ni Fui pa' tu Insta y tiré un MG Y ahora tengo tu culo en el AMG La tengo como Mico cantando a ser el G Y ella me tiene loco sin quemar un G Jejejejefe, tranquila mami que acá llego el F Estoy con Omar, se juntaron los jefes Te veo en Argentina y en España, decime que te parecen Si un beso de esa flaca yo me busco un problema Pelo rojo, falta corta y suelta en la carretera Andas con Flow Chanel, mucho gusto soy yo tuer Le digo al oído como tu tapé, que vas a hacer Esta noche vamos a amanecer en 7.23 en la suite de mi hotel Dile a tu marido que conmigo es otra rosa Conjo bonito, conjo de rosa Dile a tu marido que conmigo es tu la rosa Dile a tu marido que conmigo es tu la rosa Dile a tu marido que conmigo es tu la rosa Dile a tu marido que sabe tu cuerno que es la rosa A E I O U Tu me quietitas pero quien eres tu A E I O U Tu marido bebe rojo y yo bebo blue Blue, 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 blue Yo bebo blue, blue, blue Mezcladito con el bull Pa' que mova el bull, 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 bull El bull, bull Pa' que que tú mova el bull, bull, bull Mezcladito con el bull Si ella no te quiere, olvida eso Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te deberá Loco por tus besos Si ella no te quiere, olvida eso Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te deberá Loco por tus besos Pensaba que la vida y su afán No apagarían mi fuego y paso Andar de mal no vale el final Ya su cariño se terminó No siempre llena todo el amor Pero un adiós sin culpa y se fue Ahora no puedo verme otra vez El tiempo irá quitando el dolor Y la luna sabrá iluminar tu alegría Si ella no te quiere, olvida eso Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te deberá Loco por tus besos La vida no detiene el reloj Los años suman fuerza y saber Y al ritmo de tus ganas de amar Se acerca el baile de otra mujer Que encenderá tu camisera El premio que buscó tu pasión Con su belleza te salvará Y con sus ojos te hará canción Y con sus ojos te hará canción Para hacer el perfume de amor que te faltaba Y si ella no te quiere Olvídala Te juro que sí Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar No la vayas a llorar Loco por tus besos Si ella no te quiere, olvida eso Es la rompecarazones, no te llenes de ilusiones Ella tiene más de amores Si ella no te quiere, olvida eso Y una lunera cascadalera, yo no quiero verte llorando, lágrimas negras Si ella no te quiere, olvida Cuida con esas flores, que al final tienen veneno Si ella no te quiere, olvida Mira bien, mira bien, cantando se olvidan las penas, bailando se acaban los cuentos Vamos, 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 vamos Ven hasta cuando A las horas de la noche, en un oscuro y viejo portal Voy fabricando ilusiones, que me provocan palpitar, sumergido en mi dolor Acarician mi cara, las rimas de cristal, me hice golpe de mil pedazos Son de la lombrares, los males de mi soledad No soy de madrera, me pega un bocadito, como no quieres que te quiera No soy de madrera, soy de carne y no hay sol, yo no, y tengo pena No soy de madrera, me pega un bocadito, película de ti toquera No soy de madrera, que tú me tienes chorizo Tu bocadito de canela Mamma mía, arranca Y no me pegue un bocadito Y no me pegue un bocadito, no, y no me pegue un bocadito Que tú me haces capelores, que tú, que tú me haces, me haces capelores Que tú se lo puchelas, moritas, tu pare Me pega un bocadito, hay bocadito, pegadito, pegadito Nos vamos a cañar, mora, mamera Conquí que vaya Feliz, feliz, culada, que tú eres mami La chitoquera Feliz, feliz, culada, que tú eres mami La chitoquera Copa, copa, copa Con las falzanas La tochi, la ganya Carirti y maya Palaburriría Tarabla de Palestina De Jordania y Hiena Macielina Tu bocadito, hijita Un baile mexicana que me da la vida Ya nadie me padecina Mejor nadie ya me padecina Tú me traigo un cajito Y mi corazón, mi corazón Libre una batalla Mi corazón, mi corazón Libre una batalla No sé si te te lo No, soy un cajito No, soy un cajito Me pega un cajito Como no quieres que me duela No, soy un cajito No, soy un cajito Porque no quiero que me duela Vente tu lera Mami, la titojera Vente tu lera Que tú eres mami La titojera La titojera Vente tu lera Solo quiero volar Solo quiero volar Como decía Paco Y lo decía Camarón, Camarón Al ataque, vamos a volar Vente, vente, morita conmigo Para que te vayamos la cintura Víctor de cuchillo Y no me pega un cajito Y no me pega un cajito Que tú me haces Vente, 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 vente ¿Cómo está el barrio? Que Dios nos libre De todo falso, de amigos disfrazados, de humildes Gracias que en Murcia pude toparme Con dos guerreros leales puros, Soluña y Carmen Miguel, se nota en tus hechos Se le ve en tus cosas, que es de los juaneros Siempre, siempre lo que sea Se le ve que el ángel, es de los correas Para hay que tener cuenta, hay una plaga de muchas perras sueltas Nosotros somos de calle y carretera Somos de la vieja escuela Compadre hay que tener cuenta Se creen alto por tener cuatro pesetas Ahora que todos viven de la cosecha Sé que el gabón es cualquiera Una tarde de muchas perras sueltas Le dice el Miguel Gracias compadre Yo estando preso, que bien cuidaste a los de mi sangre Grandes palabras, las de sus labios Le dice el ángel, lo mío es tuyo, tú eres mi hermano Cosas que tiene el gitanos Nos criamos amigos, hacemos hermanos Mucho es por lo que riega Su mujer y su niño Los que la esperan Para hay que tener cuenta, hay una plaga de muchas perras sueltas Nosotros somos de calle y carretera El Quique y la Fátima Ellos sirven al Señor Sus hijos de luz de su casa Que me lo bendiga Dios Tiene la clave y también el son El celoso güey Y tanto vacilón Felicidades por los chocos Felicidades por los chocos Ser libertados en los guantes Ser libertados en los guantes Que bueno y claro Felicidades por los chocos Se puede quitar el cielo Ser libertados en los guantes Que bueno y claro Salen a bailar El Quique y la Fátima Con todos los bomberos Pa' que se la gocen Y los traen mal Osorio y José Siempre tan atentos De la hora más pequeño El Quique y la Fátima Ellos sirven al Señor Sus hijos de luz de su casa Que me lo bendiga Dios Tiene la clave y también el son El celoso güey Y tanto vacilón Felicidades por los chocos Que me lo bendiga Dios Se ha libertado en los guantes Que bueno y claro Felicidades por los chocos Que me lo bendiga Dios Se ha libertado en los guantes Que bueno y claro Felicidades por los chocos Yo no sé lo que tendrá Que el Quinto se ponga a gozar Yo no sé lo que tendrá Que el Quinto se ponga a bailar Ellas son una emocionada Ellos van a tener sentido La Toria y la Sumanita Corazón es bonito Felicidades por los chocos Que me lo bendiga Dios Se ha libertado en los guantes Que bueno y claro Felicidades por los chocos Que me lo bendiga Dios Se ha libertado en los guantes Que bueno y claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te digo más! Ni tampoco menos Fiesta para romper Que empiece lo bueno El cumpleaños no se fue, el gitano o el cine, de ley de los bomberos, a todo tu caratero. Y el día hecho primavera, viviendo la noche entera, la familia, los bomberos, reunidos todos los entiendan, que era la clave, y también el sol, el género se fue, el gitano vaciló. Felicidad, mi hermano, sobre el interés, el género, se ha levantado de los bomberos, a todo tu caratero. Felicidad, mi hermano, sobre el interés, el género, se ha levantado de los bomberos, a todo tu caratero. Felicidad, mi hermano, sobre el interés, el género, se ha levantado de los bomberos, a todo tu caratero. Señor, sus hijos de los de su casa, llenando bendigación, llena la clave y también el son, de celoso güey, quitando vacilón. Felicidad de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que fueron y claro, felicidad de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que fueron y claro. Yo no sé lo que tendrá, el quito de por una goza, yo no sé lo que tendrá, el quito de por una baila, ellas son una dulzura, es lo juana que es el tío, la tonia y la suanita, el corazón de un oído. Felicidad de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que fueron y claro. Felicidad de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que fueron y claro. Felicidad de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que spaciousía Felicidad de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que fueron andando summis por ingintad del formicans en el conosCO TOPro known su firms Feliciendo de por su pueblo internacional, ser de libertad de los hermanos que fueron לך Dimitirna de por su pueblo internacional, tener un bonito пожillante, Se ha libertado de los bomberos que vuelvo a estar Felicidades por el show del interés Se ha libertado de los bomberos que vuelvo a estar El empleado de los bomberos que vuelvo a estar El empleado de los bomberos que vuelvo a estar Se ha libertado de los bomberos que vuelvo a estar Salen a bailar el Kiki y la Fátima Con todos los bomberos para que se la gocen Y los tres hermanos, Osama y José Siempre están atentos, el anón es más pequeño El Kiki y la Fátima, ellos sirven al Señor Suscribió la luz de su casa, el guerrero de los bomberos que vuelvo a estar Y también el son de celoso bueno, quitando vacilón Felicidades por el show del interés Se ha libertado de los bomberos que vuelvo a estar Felicidades por el show del interés Se ha libertado de los bomberos que vuelvo a estar Pasan los años y el peor Los que te quieren, quieras o quieras Nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos Y nos quedan, nos quedan, nos quedan Nos quedan, nos quedan Que se te hagan, no te quiero Y me confeis la lundería Que se te quede el tiempo Si no me gusta, no te quede Se te va a la vida y tú no te doy cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de ver Tú no bailas tu carita, no te lo puedes mirar La primera una familia, la Isabel y la Inventa Con la venta de los bomberos que vuelvo a estar Tú no bailas tu carita, no te lo puedes mirar La primera una familia, la Isabel y la Inventa La primera una familia, la Isabel y la Inventa La primera una familia, la Inventa La primera una familia, la Inventa La primera una familia, la Inventa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No te digo más ni tampoco menos fiesta pa rumbear que empiece lo bueno el cumpleaños 12 güey que el gitano o el cinela él es de los bomberos tan puro y tan canastero dieciocho primavera bebiendo la noche entera la familia a los bomberos reunidos todos de fiesta tiene la clave y también el son es celoso güey gitano vacilo felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano salen a bailar el Kiki y la Fátima con todos los bomberos con todos los bomberos pa que se la gocen y los tres hermanos Oso Güey y José siempre están atentos telaron el más pequeño el Kiki y la Fátima el Kiki y la Fátima ellos sirven al Señor sus hijos la luz de su casa que me lo bendiga Dios tiene la clave y también el son es celoso güey gitano vacilo felicidades felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano felicidades bueno eso yo no sé lo que tendrá que el Kiki te pone a gozar yo no sé lo que tendrá que el Kiki te pone a bailar bellas son de una dulzura de rojan hasta el sentido la Antonia y la Zulamita mi corazón es unido felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano oso güey a ti te llaman como tu padrino lo lleváis en el corazón nunca en el olvido oso güey a ti te llaman como tu padrino lo lleváis en el corazón nunca en el olvido felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano felicidades bueno eso güey te deseamos ser libertado de los bomberos que bueno gitano ser libertades bueno eso y y y Oye prepárense que les vengo a cantar Ya estoy un cantito nuevo para que no pare, no pare, no pare Que no pare de bailar Vine con un ritmo nuevo y no se puede aguantar Pero que bailen todo el mundo en esta ruma gitana De cinco juniors y llegar ahí Baile, 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 pero vengan Pero que vengan conmigo Pa' que gocen Que se prepare todo el mundo y que vengan pa' la fiesta Baile, pero que bailen en esta ruma Pero vengan Pero vengan ya Pa' que gocen Amanecemos toditos Que se prepare todo el mundo y que vengan pa' la fiesta Baile, pero vengan Baile, pero vengan Pa' que gocen Que se prepare todo el mundo y que vengan pa' la fiesta Baile, pero vengan Pa' que gocen Que se prepare todo el mundo y que vengan pa' la fiesta Esto es lo que traigo yo Esto es lo que traigo Esto es lo que traigo yo Esto es lo que traigo Un pasito por aquí Un pasito por allá hasta que amanezcan Esto es cincu, chungu, niñera Y con la jubi van se formó la fiesta Baile, yo me vengo pa' aquí Pero vengan Vengan y quito pa' allá Pa' que gocen Pa' que lo luce usted Que se prepare todo el mundo y que vengan pa' la fiesta Baile, pero vengan Con bandera para ti Pa' que gocen Pa' que gocen Pa' que gocen, mamá Que se prepare todo el mundo y que vengan pa' la fiesta Que vengan Que vengan Que vengan Que se preparen y que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Que se preparen y que vengan Eh, pero que vengan a gozarlo Que vengan Pero que vengan, vengan Que se preparen y que vengan Que se preparen y que vengan Perdón, no se lo pierdan Que vengan Que se preparen y vengan Que vengan Que los estoy esperando Que vengan Que se preparen y que vengan Que vengan todos pa' la fiesta Vamos todos a celebrar, mamá Esta fiesta sigue en alza Caballero, mira, no se puede parar Que vengan Que vengan Pero que vengan Ahorita la gente A guaracharlo Aquí nadie está de más Que vengan Que vengan Oye, con cinco junio Villera y yo me quedo Oye, con ellos Mira, ya va a citar Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan No me llames No me llames más Que ya no voy No creas que me tienes Enruado con tu amor No me llames más Que ya no voy No creas que me tienes Enruado con tu amor Pienso Que tu cariño No me ha dejado No me ha dejado Aunque tú sufras Y rabia Y llores por dentro Yo por tu cuerpo Y por tu cara Estoy que me muero Pero mi orgullo Y mi talento No se me ha muerto Porque te quiero Porque te quiero No me llames más Que ya no voy No creas que me tienes Enruado con tu amor No me llames más Que ya no voy No creas que me tienes Enruado con tu amor Lele 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 Digan lo que digan Soy igual de gitano Cuando me parieron Ya salí cantando Si paso por San Fernando Le voy a poner a José Una rama de azucena Y una rama de laure Y una varita de nardón Y una rosa y un clave Y una rosa y un clave Y una rosa y un clave Y flore De romero verde Que por el aire pa' Y de mí Y de mí Déjame déjame llorar Pa' que mi llanto vaya al mar Pa' que mi llanto vaya al mar Ay Déjame déjame llorar Por favor no venga más a verme Y me moleste y mucho lo siento Eres muy moderna y no me gustas Y eres muy libre de pensamientos Te gusta salir con tus amigas De noche y día y yo no quiero No te olvides que sin el opuro Soy de otro mundo, soy canatero Corre baby la ruente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de boa Que no me caso contigo, que no me caso contigo Corre baby la ruente Me estoy volviendo loco Toco loco, moquito toco loco 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 lo que Que moverse a combate, moverse en remorio Moverse en perreo, los sentimientos del inciso deseo El corazón late y te me pone en el meco Que moverse a combate, moverse en remorio Moverse en remorio, los sentimientos del inciso deseo El corazón late y te me pone en el meco El corazón late y te me pone en el meco Loco 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 tengo de caña loco Hale de puta sexo si yo me quedo loco Se vuelve a la bonota Te caigo esa juro Lo que lo hay aquí me aquí te congo loco 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 Y con esa profura yo solamente te pongo ¿Por qué estés muy loco 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 loco? Aquí te lo coloco loco 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 Porque yo tengo muy loco 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 ¡Gracias! 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 No tengo más remedio que olvidarte Este amor que tú me das yo no lo quiero Yo necesito más de ti Yo necesito tu calor porque mi alma todavía es invierno yo necesito más de ti este amor yo no lo quiero No juegues más con mi amor esto no es un juego de niños aquí se juega mi corazón que me lo quiera en el partillo que me lo quiera en el partillo No juegues más con mi amor esto no es un juego de niños aquí se juega mi corazón que me lo quiera en el partillo que me lo quiera en el partillo Esto es en nuestra vida que yo no puedo entender El misterio de la vida nace morir para que la hay Pero una de tantas cosas lo que más me vuelve loco Es que no te quiera tanto y tú te quieras tampoco Es la fuente del cariño solo mojarte Por eso estamos nocturnos y a duraditos por mojar Si el amor con amor se da, me debe de tanto cariño Que tu cariño en la vida se ha hecho la prenda conmigo Que no, 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 que Que me lo morda, que me lo morda Yo tengo una novia flor Que me lo morda Que me lo morda Si, 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 no me paga abajo Si, 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 me vengo pa' mí Y el ser que aplico tiene que morir Si, 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 no me paga abajo Si, 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 me vengo pa' mí Y el ser que aplico tiene que morir De por el aire tú para el medio Es por el aire, tú, pero no es lo que me lo esperaba Que tus ojos albieran, y que no, no me lo esperaba Que tus ojos albieran, y que no, no me lo esperaba Que tus ojos albieran, y que no, no me lo esperaba Que tus ojos albieran, y que no, no me lo esperaba En Sevilla tengo un amor, y en Sevilla tengo un amor La bonita que la Laura me ha robado En Sevilla tengo un amor, y en Sevilla tengo un amor La bonita que la Laura me ha robado ¡Ay, mi suerte me da volar una clarita... Que a mí no me quieren... ¡Ay, mi suerte me da volar una clarita... Que a mí no te quieren... Lo es mentira... El amor reciego... El amor al cielo, el amor al cielo La bendita El amor al cielo, el amor al cielo El amor al cielo ¡Ay, remedio! ¡Ay, remedio! Y que va a haber una tendría Y tú y yo estamos sufriendo Olvídalo, olvídalo Que ese hombre no te conviene Olvídalo, olvídalo No hay que ser que te cuide Olvídalo, olvídalo Que ese hombre no te conviene Que eres un rey, un rey Se caen con el piso Y no me repegar son caritos e picante Que hace que me duela Y no me acerque people quarte en mi carne No, no soy de madera Y no me apegar son caritos en mi carne Que hace que no me duela Y no me apegar son caritos en mi carne No, no soy de madera No soy de madera No soy de madera Y te quería y tus promesas fueron mentiras Dice que no como si nada te doliera Luego te vas con el corazón de mera Sin recordar que si te quise fue de ver Y yo no sabía hasta noches en vela Dice que no como si nada te doliera Luego te vas con el corazón de mera Sin recordar que si te quise fue de ver Y yo no sabía hasta noches en vela Dice a mi pisada que te guiaré Hasta el día de mañana contigo estaré En la buena y en la mala Porque no soy guerrero Y nada más como arma Pisa mi pisada que te guiaré Hasta el día de mañana contigo estaré En la buena y en la mala Porque no soy guerrero Y nada más como arma El dinero no vale para nada El dinero no vale para nada Lo que vale la familia La salud y la libertad El dinero no vale para nada El dinero no vale para nada Lo que vale la familia La salud y la libertad Quisiera ser Quisiera ser Te quiero mucho Si quieres nos vemos, cuando tú quieras Ya sabes dónde, que nadie te vea Donde yo escribí tu nombre En un corazoncito pa' que tú lo vieras Por todo este tiempo que juntos pasamos Por el amor nuestro que aún no ha acabado Dime que me quieres, dime que me amas Que sin ti no vives, que ya no eres nada Por todo este tiempo que juntos pasamos Por el amor nuestro que aún no ha acabado Dime que me quieres, dime que me amas Que sin ti no vives, que ya no eres nada Y llorará por mi amor Y llorará, y llorará por mi amor Y llorará, y llorará por mi amor Y llorará No te digo más, ni tampoco menos Que esta pa' rumbear, que empiece lo bueno El cumpleaños de los bomberos Él es de los bomberos, tan puro y tan canastero Dieciocho primavera, bebiendo la noche entera La familia los bomberos, reunidos todos de fiesta Tiene la clave y también el sol Él es celoso y tan no vaciló Felicidades para el superinteresseamos Se ha lesachado en los bomberos Que bueno dictado Felicidades para nuestro buen interés, te amo Ser libertados de los bomberos que buenos y tanos Salen a bailar el Kiki y la Fátima Con todos los bomberos pa' que se la gocen Y los tres hermanos, Oso Güey y José Siempre están atentos, telaron el más pequeño El Kiki y la Fátima, ellos sirven al Señor Sus hijos a los de su casa, que me los bendiga Dios Tiene la clave y también el sol Es el Oso Güey y tan no vaciló Felicidades para nuestro buen interés, te amo Ser libertados de los bomberos que buenos y tanos Felicidades para nuestro buen interés, te amo Ser libertados de los bomberos que buenos y tanos Felicidades para nuestro buen interés, te amo Yo no sé lo que tendrá que el Kiki te pone a gozar Yo no sé lo que tendrá que el Kiki te pone a bailar Ellas son de una dulzura, de los bomberos que buenos y tanos Oso Güey y a ti te llaman Como tu padrino, lo lleváis en el corazón Nunca en el olvido Felicidades para nuestro buen interés, te amo Ser libertados de los bomberos que buenos y tanos Felicidades para nuestro buen interés, te amo Ser libertados de los bomberos que buenos y tanos No te digo más, ni tampoco menos Que esta parrumbia, que empiece lo bueno El cumpleaños 12 güey, que gitano el cinela Él es de los bomberos, tan puro y tan canastero Dieciocho primavera, bebiendo la noche entera La familia los bomberos, reunidos todos de fiesta Tiene la clave, y también el sol El celoso güey, gitano vaciló Felicidades para esos güey, te deseamos Ser libertados de los bomberos, que bueno gitano Felicidades para esos güey, te deseamos Ser libertados de los bomberos, que bueno gitano Salen a bailar, el Kiki y la Fátima Con todos los bomberos, pa' que se la gocen Y los tres hermanos, Oso Güey y José Siempre están atentos, telaron el más pequeño El Kiki y la Fátima, ellos sirven al Señor Sus hijos, la luz de su casa, que me los bendiga Dios Tiene la clave, y también el sol El celoso güey, gitano vaciló Felicidades para esos güey, te deseamos Ser libertados de los bomberos, que bueno gitano Felicidades para esos güey, te deseamos Ser libertados de los bomberos, que bueno gitano Felicidades para esos güey, te deseamos Yo no sé lo que tendrá, que el Kiki te pone a gozar Yo no sé lo que tendrá, que el Kiki te pone a bailar Ellas son de una dulzura, de rojo, a nati el sentido La Antonia y la Zulamita, el corazón es mío Felicidades para esos güey, te deseamos Ser libertados de los bomberos, que bueno gitano Felicidades para esos güey, te deseamos Ser libertados de los bomberos, que bueno gitano Oso wey a ti te llaman Como tu padrino Lo lleváis en el corazón Nunca en el olvido Oso wey a ti te llaman Como tu padrino Lo lleváis en el corazón Nunca en el olvido Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Felicidades para el soporte Yo no sé lo que tendrá Que el quito te pone a gozar Yo no sé lo que tendrá Que el quito te pone a bailar Ellas son de una dulzura De los bomberos que buenos habitanos La Antonia y la Solamita Corazones unidos Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Osowey a ti te llaman Como tu padrino Lo lleváis en el corazón Nunca en el olvido Osowey a ti te llaman Como tu padrino Lo lleváis en el corazón Nunca en el olvido Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Felicidades para el soporte En ese amor Se han ilievertado De los bomberos que buenos habitanos Eres en el olvido ¡Cdo te llaman! Responderte para el soporte